Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando noche buena, la paz y el dulce hogar. El Papá Noel, mensajero de bondad, ven con tus regalos, el anuncio de Navidad, ¡sí! Cascabel, Cascabel, son de Cascabel, vienen con sus renos el dinero de Noel, ¡hey! Escucha, escucha, es el son de yo, de los Cascabel y el Cienos traen paz y amor.